hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy diréis juan porque este vídeo la gran remontada el por qué y por qué cada vez es más difícil de cría todos los años mismo problema no creía no pizan patatín patatán patatán señores ya os lo di en varios vídeos yo hago dos selecciones una paro bueno y otra que sean buenos padres se acababa todo lo que por ahí fuera mirad esta pareja sobre malo padre malo padre de la familia a tomar por culo mirar a los pizones y los huevos comidos mirad todos allí que han reventado ni han comido los huevos a ver si lo tenéis por ahí a ver que me han nacido y se han comido todos los pizones afuera a los padres no les faltan nutrientes porque por ejemplo es así y esta no selección pura y dura mirad y se menea con la cámara y se menea mira cómo tiene estamos pizones mirad se nacieron hace nada hace cuatro días mirad pero no lo tienen selección 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 y esto lo que hay y yo este año voy a vender selección yo ya estoy harto de escuchar de cuando se llevo unos paro mío que le crían bien aunque eran buenos porque porque yo sé lo que estoy vendiendo mucho compras y nombre de pepito grillo de rodríguez y después no crían ni pida ni nada estos pinzas y crían porque es que no pide y cría para afuera va afuera mirad no veis esta selección mirad la primera la primera selección 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 mirad bueno paro pero aquí está uno aplastado no tiene ninguno aplastado que está metido debajo pero mirad lo veis aquí hay este está muestro mira este está muerto pues fuera fuera porque uno sobrevivió y otro no pues ya está pues ya está porque esa sobrevivió este no esto es así lo veis esto es calidad los paro arranca cinco pichones cinco huevos porque de ahí sobrevive más o menos entre dos y tres los demás vamos fuera yo lo que hago es esto sobrevivió desde dos muertos porque ya está no habrá comido no tendrá la fuerza necesaria lo que hay y así se va atacando yo mirad hembra sola hembra sola señores hembra sola con la shawr macho pero mira la hembra que me ha creado lo veis lo veis mirad el campeón del mundo que va a nacer hoy nace día 29 como aquí se han puesto seis puestas con el macho miño y así mirad lo veis mirad marfile marfile mirad aquí se ha muerto uno de los hermanos porque se enganchó la pata no se murió por si así mirad lo veis roba la blanca mirad roba la blanca esto está roba la blanca que le he visto bien roba la blanca mirad hembra sola marfile roba la blanca mira qué calidad mira cómo está el paro durmiendo señores seleccionadas que yo tengo aquí los faros para disfrutar de ello diréis que no sé qué no sé cuánto yo disfruto a mí un disfrute eso para mí no hay ningún trabajo ni nada yo disfruto hoy domingo ustedes lo mostré en la playa en la piscina en todo yo estoy aquí quizá a las dos de la tarde y me gustaría irme pero yo disfruto mirad mira que roba la blanca mirad se ha valido con el pase ya sabe había otros dos hermanos que no esto sale con mucha más intensidad de ropa que lo sepáis ya te lo digo yo por adelantado es lo que vuelvo a decir mirad 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 que roba la blanca mirad que padre seleccion 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 que no quería fuera mirad se paro de hoy cuánto hay 3 y 2 5 5 seleccion seleccion mirad que padre mirad ese de ahí mirad ese de ahí al lado es un nevap pero es un intenso seleccion seleccion y más seleccion y más seleccion mirad que cola está venido para afuera seleccion mirad lo ve blanco seleccion seleccionad los paros que ustedes hagáis que no comprad paro que ya está que después ustedes va a ir y disfruté cada vez menos esto pues yo lo siento pena por qué porque el paro tenía comida de esto lo otro que no lo hacía más tarde qué culpa tengo yo este paro ahora lo embucho yo por mí le embucho esto lo saco para adelante y a la larga después me trae problemas porque no tiene una línea genética fuerte yo por mí tengo una línea genética que es mía ya le diré tú has comprado los paros claro que lo he comprado y de ahí he hecho yo mi selección porque ustedes estáis equivocados entonces por eso por eso todo el mundo ha comprado paro de todo el mundo nadie tiene su propia línea es decir Juan que tú los compras estira esto a la mayoría el 80% pone mi anillo 5 a 18 ya lo digo y esto igual además que lo que quería en condiciones son los míos pues yo lo sé mira lo vea ahí está haciendo el niño mira que paro mira que parada de paro selección los dos son mi anillo los dos esta está en el concurso de campeonato del mundo esta está aquí pero lo sé porque tiene la cola corta y así señores y esto es lo que vale y esto es lo que os voy a vender el que quiera paro en condiciones selector lo va a tener que va a disfrutar los paros que no que vaya a una parería y los disfrute yo estoy aquí para disfrutar de mis paros que me den buen paro y que yo disfrute la gría por lo cual yo voy por la anilla 600 para que lo vea 627 627 anilla 627 600 paro cuando yo lo cogía esto con una piojera que esto no aguantaba había 100 llevo 600 y mire y sacando paro pa 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 no paro no paro no paro saca paro esto ya sabe que viste en el video anterior que van a ir a la voladera pero que no paro saca paro los arbinos ya lo dejare los faeos fuera faeos fuera os voy a explicar por qué por... quédate creo que está por aquí un paro que está atontado perdido atontado que con 20 días se muere por que no le den de comer no disfruto yo no disfruto en los perlaos estoy disfrutando mirad mirad que aquí viene el perlao lo ves junto con un faeo el año que viene pues lanzad con mi propia línea de estos los arbinos mirad los arbinos mirad los arbinos son los robo mirad ahora mismo pues no lo estoy disfrutando porque en pareja no vale tengo que sacar la primera selección y quitar todo lo que no valga y me cuesta mucho arrancar con una línea de todos los paros me cuesta mucho arrancar con una línea de todos los paros me cuesta mucho pero que es lo que hay es lo que hay yo lo paro hoy ese auto este hoy mirad todo lo que me ponen yo lo apunto a los números donde va más todo esto que ha puesto hoy domingo te han puesto uno pero te veis que lo enfoque bien ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ocho, nueve, diez, once, doce trece, catorce, quince, quince que entre de ayer se todo esto donde están todo esto se entre de ayer que hacen boi más todo eso y mirad ustedes las crías como están a ver si disfrutan o no gota automática de agua su pasta es la de estos mira ya están haciéndolo, empezando a hacer la primera muda mirad mira como está todo todo, todo lleno de prisiones todo, que mañana le abro otro de estos más para que, para que las colas están que estén comiendo ahí, mirad su sal, su grillo más no puedo hacer lo ve, mira lo mismo en rojo esto es lo mismo fan multi power pero con esos rojos y sus semillas lo veis en las colas, las espaldas llaves si lo veis ya haciendo la muda ya empieza a coger los rojos eso lo empicotea la cabeza los padres que veréis cuando coge esos rojos yo estoy orgulloso con lo que tengo señores y cada vez los padres están más gilipollas es decir, perdón, mirad está cogiendo color cada vez están los padres más que están sin fuerza y esto es lo que hay yo los padres de la muda empiezo yo a la cría luego no hay que tengan cuatro ahí, que como en condiciones mira ya no está empezando a hacer la muda eh lo veo no, ya están empezando mirad que padre esto es lo que hay y esto es bueno crían bien y son buenos porque son buenos ya lo diré y el que coge cocidio al otro barrio el que coja como que es de allí ese de ahí que tiene lo malo ese de ahí pues se va fuera fuera aquí todo el que esté malo fuera yo tengo mi línea en ética y el que lo coge da bien el que no el que lo pague bien el que no paro en la parería donde quiere yo no tengo déficit que yo no lo tengo yo el que tengo aquí va a disfrutar de un paro en condiciones el que lo quiere al que no me da exactamente igual yo paro que son buenos se quedan aquí y se acabó todo lleno de paro todo lleno de paro mirad todo lleno de paro todo bebiendo ahí los paros lo veo o no que es lo que hay y es lo que hay la verdad con su agua automática se baña y de todo mirad mirad cogiendo ya el amarillo que es lo que pasa que no se ve bien y esto es lo que hay señores cada vez los paros crían peor pero esto es lo que hay esto es lo que hay que los quiera bien que no no me importa los paros directamente por aquí estos paros nada más toman desde que nacen hasta antes de la de estos cuatro días se acabó el que aguante bien que no fuera yo lo tengo muy claro mirad que pepino de paro amarillo a la blanca que robo a la blanca mirad lo veo o no cuando le come lo veo o no pues eso es lo que hay y es lo que hay que pagarlo que los queda bien bien estos son mercedes mercedes de chapa pero de motor pues ustedes nada más veis la chapa veis chapa 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 ver motor con destaque después no me críen o me pijan o que hacéis un patinero y siempre está igual y ya está y a mí me da igual yo no digo que sea mejor un criado ni el feo yo digo lo que yo hago punto no he hecho el vídeo muy largo os veo por ahí hasta otra amiga los canarios hasta otra amiga los canarios un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego no